bendiciones para todos ustedes que se están conectando en esta transmisión del día de hoy y yo estoy aquí dándole gloria al señor porque en esta en esta transmisión tengo conmigo a la doctora Wilson Santelis ella es psicóloga y va a estar con nosotros compartiendo acerca de este tema tan importante verdad cómo afecta la cómo afecta psicológicamente la infidelidad a la mujer vamos a enfocarnos exactamente en las mujeres en el día de hoy verdad cómo afectan estas cosas psicológicamente a nosotras las mujeres bienvenida doctora hola hola gracias por la invitación de verdad muy contenta estar en esta transmisión con ustedes ayudando desde la parte profesional cómo afecta lo que es la infidelidad a una mujer como muy bien dijiste madeline este específicamente a las mujeres sabiendo que es algo que le puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento de su vida o sea no es que le ocurra una sola es un problema que le ocurre a a cualquiera de verdad sí exactamente y hay muchas muchas de las que siguen este canal de youtube esta página de facebook que están pasando por eso en este momento en este momento ya están pasando por infidelidad en sus matrimonios en sus relaciones y qué es la la infidelidad doctora bueno la infidelidad o sea es conocida como la ruptura de una promesa de permanecer confiables el uno por el otro ya en una relación de pareja o sea esta promesa se puede adquirir ya sea en la forma de matrimonio de un noviazgo o de una unión libre que establezca una pareja entonces se hace puede se conoce como un abuso o mal uso de la confianza que se ha depositado el uno hacia el otro dentro de la relación y puede comenzar en la mente y terminar en el contacto físico es por eso que jesús haciendo énfasis en su palabra por allá en mateo 5 28 dice que cualquiera que mira una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón entonces es por esto que se debe tener cuidado ya que el hecho de infidelidad puede destruir una relación o a los individuos involucrados tenemos tenemos que tener en cuenta que un matrimonio feliz ya no se construye dentro de una infidelidad sí exactamente y qué sentimientos puede generar una infidelidad bueno entre los sentimientos más resaltantes se puede mencionar la tristeza la ira la traición depresión ansiedad agresividad tormento por celos alteraciones de sueño confusión alteración del apetito pérdida de energía baja autoestima inseguridad aparte puede generar deseos de confianza de perdón deseos de venganza o sea si hay niños dentro de la relación el deseo de cortarle todos contacto con su hijo como una forma de castigo aparte la mujer hablando de la mujer en este caso que estamos haciendo en esta transmisión afectada puede puede estar pensando constantemente o sea que hice mal porque me hizo esto o sea que no está bien en nuestra relación si ella considera que la relación iba bien o sea estos pensamientos constantemente le van a estar afectando le van a estar este moviéndose pues a generar todo ese sentimiento que dije anteriormente bien no es tremendo de verdad cuando las mujeres pasan por eso a doctora yo tengo entendido de que desarrollaron un un trastorno que se llama estrés postraumático posinfidelidad entonces todos estos síntomas son tremendos de veras entonces qué provoca una infidelidad bueno entre las causas más comunes para una infidelidad pues cuando uno de los miembros de la relación puede llegar a sentirse defraudado desilusionado o traicionado sea simplemente porque el otro no cumplen o no satisfacen lo que entienden como una vida plena y satisfactoria o sea no cumplen las expectativas que yo que ellos tenían porque muy bien sabemos que en una relación de noviazgo es muy diferente a una relación ya cuando se está conviviendo cuando ya es un matrimonio entonces una de las causas puede ser esa cuando la persona se siente defraudado se siente desilusionado o traicionado porque lo que ellos pensaban que era una vida plena y satisfactoria ya no se está viendo entonces de ese modo se puede llegar a pensar o sea que si su pareja no puede hacer eso está en total derecho de buscarse a alguien más que lo haga y esa oportunidad puede que le ocurra una vez en la vida es por esto que llegan a acometer este acto de infidelidad este esto lo podemos ver mucho en un matrimonio donde el esposo a la esposa se dedique a la felicidad del otro o tanto en casos como que uno ignora al otro o incluso uno de los dos miembros abusa del otro entonces buscan esa oportunidad donde otra persona va a satisfacer le va a dar esa vida plena que ellos quieren y cometen este acto de infidelidad pero que ocurre que la única diferencia tal vez sea que en un caso es más difícil justificar las acciones de infidelidad y en el otro será difícil manejar la curva sí y a qué se debe todo esto a qué se debe bueno esto se debe a que no todo en la relación es positivo o sea no todo tiene que ver con encanto belleza inteligencia habilidades y otros factores que hacen que dos personas sientan atracción una de la otra y construyan una relación o sea también hay razones negativas que son motivos para los para las dos personas se atraen y seguro o sea esto tienen que ver con heridas abiertas que quizás ellos no son conscientes aún con problemas no resueltos que vienen cada uno arrastrando de su pasado entonces esta sensación de que de que los dos van arrastrando los mismos problemas o sea que se sienten identificados se sienten proyectados con otra persona este aceptan el tener una o sea de llevar una relación bajo esta circunstancia entonces a pesar de ser la persona que amamos y elegimos para vivir una vida juntos hace que parezca que aparezca en nosotros un malestar muy intenso y que a simple vista no podemos explicar o sea esto no necesariamente esto necesariamente nos generará un malestar muy desagradable que probablemente responsabilicemos a nuestra pareja por ese dolor entonces el debido ocurre este dolor y es la pareja o sea la que va a cometer este acto de infidelidad se justifica de que no ella me causa el dolor dolor verla hacer esto me causa molestia dentro de la relación entonces se justifica a llevar a cometer este acto de infidelidad ok y cuáles son las consecuencias de la infidelidad bueno para hablar de las consecuencias me gustaría citar hebreos 13 4 la nueva traducción viviente dice que honren el matrimonio y los causados manténganse fieles el uno por el otro con toda seguridad dios castigará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio porque digo esto porque cada acción tiene su consecuencia verdad la primera reacción de la mayoría de la pareja o sea después de descubrir una infidelidad es terminar la relación o sea la mayoría de las personas se les dificulta imaginar tener nuevamente una relación normal con con esa persona después de violar esa confianza que le que le prestó que le brindó entonces ese constante pensamiento esa constante imagen de ver a su pareja teniendo relación sexual o estando en los brazos de un amante es perturbadora entonces hace difícil evitar el surgimiento del resentimiento que esos pensamientos van a ser todo el tiempo van a estar allí y se va a aflorar ese resentimiento ese rencón pero es importante mientras estaba estudiando esto que sorprendentemente o sea la mayoría de los casos de la infidelidad no conduce al matrimonio al divorcio perdón o sea ocurre una separación pero no llega al divorcio porque porque la mayoría de las parejas se esfuerzan por reconciliarse y usualmente tienen éxito si en ocasiones si tengo muchas mujeres doctora que en este momento están luchando por sus matrimonios y es como como dice la biblia verdad que a veces nosotros tenemos que pues perdonar perdonar ciertas cosas porque o sea estoy hablando específicamente del matrimonio si usted no está casada verdad usted puede dejar ese hombre sin ningún problema porque usted no está casada la dios respalda el matrimonio el matrimonio es lo que dios respalda dios respalda la gente que está casada no las personas que están en fornicación que nunca se han casado con esa persona pero entonces porque eso es lo que dios respalda y dios eso es lo que quiere la restauración de los matrimonios dios quiere el perdón la sanidad de la de las heridas cómo podemos nosotras doctora cómo podemos nosotras las mujeres trabajar para esa sanidad y perdonar para poder nosotras construir nuevamente esa relación cómo superar esos pensamientos negativos verdad de saber de que ese hombre pues te hizo eso pero que nosotros podamos enfocar nuestra mente en poder salvar ese matrimonio cómo se hace eso bueno existen algunas estrategias para superar la infidelidad sea la primera de ellas es mejor prevenir que lamentar o sea en un inicio cuando vamos a iniciar vamos a empezar vamos a comenzar una relación hay que hablar con la pared qué significa para mí infidelidad y qué significa para ti infidelidad porque lo que puede hacer infidelidad para mí quizás para él no para él la otra persona no entonces él viene y comete un acto que para mí es infidelidad yo no voy a yo voy a o sea voy a caer en los sentimientos que nombré anteriormente me voy a molestar y le voy a reclamar entonces qué ocurre yo tengo que ser claro con esta persona con mi pareja con mi esposo y decirle para mí infidelidad es esto aquello aquel para que él pueda respetar ese ese límite otra cosa es que si existen otros problemas actuales en la relación se aprogramen cita de diálogo lo primordial en una relación es la comunicación para poder buscar solución si identifican que no logran resultados por sí solos empiezan un proceso de terapia de pareja se vamos a buscar ayuda de un profesional pero qué ocurre como para dar respuesta a la pregunta que me hiciste madeline qué ocurre cuando ya cuando ya la persona me fue infiel o ya mi pareja me fue infiel bueno lo primero es no tomar la decisión impulsiva esa decisión impulsivamente cuya motivación sean las emociones del momento vamos a calmarnos vamos a respirar vamos a pensar como diríamos aquí bueno aquí en venezuela se dice mucho pensar fríamente pues sí que ha pasado toda la calentura de la rabia de encontrarlo pensar fríamente bueno no vamos a tomar decisiones de manera impulsiva luego vamos a buscar una manera de desahogarse sin hacerle daño a otras personas preferiblemente hablando de tus sentimientos o sea el psicólogo siempre será una excelente opción un profesional de la salud mental siempre será una excelente opción para hablar de esto de cómo te sientes o sea cómo cómo estás pasando este proceso porque otra de las cosas que lleva a la infidelidad que es al duelo porque porque perdimos la confianza porque perdimos la relación porque ya no sé qué hacer entonces la persona pasa por ese proceso de duelo exacto y para eso estamos nosotras nosotras verdad doctora aquí en el centro éxodo la doctora will side y pertenece también al equipo del centro éxodo y para eso estamos aquí nosotros para ayudarte a que tú puedas salir adelante en este momento de tu vida en el que tú estás pasando por una infidelidad en tu matrimonio así que contáctanos puedes llamarnos al 3 4 7 9 4 8 35 0 7 y te lo voy a repetir nuevamente 3 4 7 9 4 8 35 0 7 también te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo en la cajita de descripción de acá de youtube y también encima del vídeo si estás en facebook prosigamos doctora siga me siga me diciendo ah bueno otra de la de las características o medidas que puedes tomar es que cuando te hayas desahogado permite a que tu pareja te explique las razones de la infidelidad desde su punto de vista escúchale y analízale no la deseches de inmediato porque como como ya dije anteriormente quizás lo que es infidelidad para mí no es infidelidad para él y él tomó esa acción o sea hizo realizó esa acción pensando en que no le iba a hacer daño a su pareja entonces esfuérzate por recordar los motivos por los cuales le escogiste como tu ser amado al igual que sus aspectos positivos y los buenos momentos vividos o sea yo entiendo totalmente que es difícil ahora más no es imposible siempre debemos recordar también eso positivo como mencionábamos hace rato Dios siempre anda bien buscando la restauración familiar buscando el la unión de entre la familia entonces vamos a buscar cuáles fueron aquellos aspectos positivos que me van a ayudar a sanar mi relación aprovecha esta situación para hacer un balance de la relación piensa meticulosamente en los aspectos positivos y negativos así como las ventajas y desventajas de seguir juntos hacer listado por escrito ayuda a aclarar la idea si tu pareja se justifica y no acepta su responsabilidad ten en cuenta este comportamiento suyo para reflexionar sobre los valores que comparten y las características de la persona que elegiste incluye las conclusiones en la toma de decisión o sea esto es muy importante escuchar o sea qué qué cuál es su punto de vista con qué se está justificando para que lo llevó a tomar esa acción pero entonces nosotros como mujer debemos estudiar pensar meticulosamente cuidadosamente cuáles fueron los aspectos positivos hay qué aspectos negativos existen para yo poder seguir con mi pareja si de verdad hay un arrepentimiento de verdad está cambiando o simplemente lo está haciendo por salir del paso entonces aborda la situación sólo con tu pareja muy importante mujeres aborda la situación sólo con tu pareja porque las influencias de personas allegadas a los integrantes pueden complicar las cosas si hablamos con nuestra familia sean obviamente van a no van a hablar nada positivo de la persona que fue infiel es lo mismo si hablamos con la familia de nuestra pareja ellos van a justificar su acción entonces es mejor hablarlos directamente o sea que sean ustedes dos exacto vivir las cosas en su casa exactamente ser prudente o sea no contar las cosas a diestra ni a siniestra por todos lados que todo el mundo sepa porque porque si usted viene y lo perdona bueno usted va a quedar de verdad como que va a quedar mal parada digámoslo así pues porque si usted viene y habló mal de su pareja y después viene y lo perdona todos van a pensar eso pues todos van a empezar van a tomar una una mala acción un mal pensamiento de usted entonces es mejor resolver todo un parejo claro y si es si es de buscar ayuda profesional bueno que sean ustedes dos más el profesional solamente exacto y ya otra de las medidas que debe controlar sus pensamientos sus pensamientos absolutistas polarizados catastróficos o sea como que en vez de creer que no merezco esto porque hice todo bien piensa en que tu pareja cometió un error no hizo el acto de infidelidad pensando en castigarte como tampoco te premia siendo fiel además considera la posibilidad de que tú también estés cometiendo errores en la relación o sea que con esto quiero decir que que muchas veces por lo menos como mencionaba hace rato que la comunicación es primordial en una en una pareja en una relación entonces están ocurriendo cosas que a mí me molestan de mi pareja yo no voy yo no se lo comento yo no voy yo no hablo yo no dialogo con él y él simplemente va a hacer todo lo que a él le parezca bien pues en la otra pareja va a hacer lo que a él le parezca lo que él considere bien porque porque no tiene ninguna información de que a mí eso me causa molestia hay que hacer hay que hay que reconsiderar porque vamos a estar claro que no todos somos perfectos todos crecemos con características personalidades diferentes que a la hora de unirnos en matrimonio pueden haber choques entonces bueno que voy que debo cambiar que debo hacer o sea yo antes era así pero no por eso yo me voy a morir siendo así si es algo que yo debo cambiar para llevar una adecuada o sea una relación de pareja bajo los principios de dios bajo lo que establece la palabra dios en su palabra bueno debo cambiarlo aparte también debemos reconsiderar que porque me traicionó significa que o sea otro de los pensamientos de esos que venía hablando dice porque me traicionó significa que todo lo que dijo e hizo antes fueron mentiras no es que lo que dijo hizo fue mentira es que debemos aceptar que un acto en particular no define todo el complejo de que caracteriza a una persona o sea todos sus pensamientos y emociones o sea quizás esta traición llegó porque hubieron cosas que se hablaron antes del matrimonio que no se cumplieron estando dentro del matrimonio o sea no es que todo todo el castigo va completamente para la pareja vamos a reconsiderar vamos a sentarnos vamos a dialogar que estoy haciendo que puedo cambiar que vas a hacer tú para cambiar esta situación exactamente y bueno una esperanza para las mujeres hay mujeres que piensan que ese hombre no puede cambiar que porque el hombre ya le fue infiel ese hombre no va a cambiar esto dígame doctora una persona infiel puede volverse fiel evidentemente sí o sea esto no significa que no sigan existiendo riesgos tanto para la persona que ha sido infiel como para la que no o sea el riesgo va a estar allí porque ya fue algo que se experimentó pero la infidelidad es causada en esencia por un mal manejo de las dificultades que se presentan normalmente en cualquier relación o sea ocurre una dificultad y yo voy a buscar si me voy a justificar y voy a buscar afuera lo que no estoy viendo en mi casa pues entonces qué ocurre vamos a buscarle solución vamos a buscarle o sea vamos a resolucionar o a solucionar un conflicto que se está presentando entonces está está marcada en la persona infiel por una característica sobresaliente de un sentimiento de no recibir la satisfacción que él o ella espera de su pareja entonces qué vamos a hacer bueno tú estás demandando esto tú estás demandando más atención o sea ya tú estás trabajando mucho y o sea estoy hablando a la mujer trabaja mucho y no le está dando la atención que merece su pareja que merece su esposo entonces viene el esposo para buscar esa satisfacción buscar esa atención acude a otra que si se lo presta entonces el riesgo como dije al inicio de esto va a estar pero debemos ser este o sea el gran reto para superar la infidelidad es ser capaces de entender y experimentar desde la vivencia o sea que en la infidelidad no hay ninguna ganancia sino sólo pero debemos superar ese reto a no que voy a obtener siendo la infiel a mi pareja que voy a obtener buscando la satisfacción afuera si es más fácil vamos a sentarnos a dialogar mira sabes que ahorita me parece que tú estás trabajando de más pues te estás sobrepasando de tiempo no me estás prestando la atención que merece yo llego a casa que merezco perdón yo llego a casa este no tengo la cena lista a mí me gustaría que al llegar bueno nos tomemos cinco minutos para conversar y cuando yo llego tú ni siquiera te das cuenta que yo estoy allí o sea puede ser una de las justificaciones de en este caso del hombre verdad es que cuando pasa eso doctora disculpa cuando pasa eso nosotras las mujeres tenemos que ser inteligentes y escuchar las razones del hombre porque lo hizo para nosotras saber en qué qué es lo que qué es lo que él piensa de las áreas de las que supuestamente según ellos verdad estamos fallando nosotras entonces conforme a lo que diga este hombre del por qué rayo él cayó en esa infidelidad nosotros tenemos que accionar es lo que estaba diciendo nosotros tenemos que si ese hombre está diciendo mira es que yo yo fui infiel porque esto que lo otro porque tú no haces esto no hace aquello tú tienes que ponerte para lo tuyo y hacer lo que él quiere que tú hagas para llenar esas esas necesidades emocionales de tu esposo exactamente eso es lo que se quiere proyectar aquí pues es que debemos estar atentos a esa a esas demandas pues porque a ocasiones hay el ocurre que el esposo viene y le dice no a mí me gustaría esto a mí me gustaría que saliéramos y entonces la mujer no atiende a esa a esa demanda a esa necesidad entonces no con esto estoy culpando a las mujeres no no lógico la mujer mire usted mujer usted mujer no tiene la culpa de nada de eso ese hombre pues ya usted sabe el diablo lo usó para eso porque donde está el adulterio está satana eso no viene nada de dios porque aunque mi esposo no esté llenando una necesidad que que yo una necesidad emocional mía yo no voy a buscarme otro o sea porque dime yo le sirvo a dios primero está el amor de dios o sea estas cosas ocurren cuando las personas no son no 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 tienen una buena relación con dios exactamente y entonces o sea cualquier situación o algo bueno buscan la primera oportunidad y les pareció bien ser infiel y se van por allí entonces es allí donde viene el diálogo que le he mencionado muchas veces la comunicación vamos a hablar para ti que es infidelidad yo creo que es una una conversación que debían deberían tener todas las las personas que están en una relación antes de llegar al matrimonio empezando la relación de una vez porque como dije la gente que trae el noviazgo tienen que hablar claramente quizás para él infidelidad sea nada más el acto sexual y para mí como persona infidelidad sea que tú mires a otro para a otra mujer para codiciarlo entonces son cosas que hay que dejar hay que dejar claro porque como dije en un inicio la infidelidad puede comenzar en la mente en un pensamiento y termina en el contacto físico que en muchas ocasiones también claro como lo dijo jesús exactamente que el que mira a una mujer para codiciarla pues ya pecó en su corazón ella ya está en adulterio imagínate que tremendo y bueno doctora una preguntita que yo tengo yo he visto yo he lidiado con muchas mujeres para que están pasando por esa situación como se lidia con el miedo a que esa persona vuelva a cometer es o sea a cometer adulterio porque hay muchas muchas mujeres que quedan con ese miedo ya ellas sí se reconciliaron con el esposo y están trabajando y restaurando la relación pero quedan con ese miedo porque la pasaron tan mal en el momento que se dieron cuenta de toda esa situación sufrieron tanto que tienen miedo a ese sufrimiento nuevamente como lidiamos con esos temores bueno todo depende de verdad de la pareja este es un tema muy muy complejo porque como dije en el inicio dije hace rato pues a la hora de una infidelidad una mujer entra de una vez en una etapa de perdió la confianza se pierde la relación entonces que como que debemos hacer como mujer pues en primero que todo debemos tomarnos un tiempo un tiempo para pensar como dije para tomar decisiones de manera fría no por el impulso del momento si vamos a tomarnos ese tiempo vamos a darnos ese espacio que nos merecemos vamos a buscar la manera de desahogarnos vamos a hablar de qué sentimos buscamos de un profesional que sentimos que debo hacer que debo seguir y qué pasos debo seguir y también muy importante que hay que tener en cuenta que hay que ser demasiado madura o sea demasiado tomar decisiones drásticas por ejemplo por lo menos si usted decide dar una segunda oportunidad o sea debe tener en cuenta que el reproche la reclamo todo el tiempo para su pareja nunca más debe ser una opción eso no debe estar más nunca en su en su estilo de vida digámoslo así o sea usted va a ser un punto y aparte pero no un punto y final o sea usted va a ser un punto y aparte ocurrió este acto en mi vida en nuestra relación yo te voy a dar una oportunidad vamos y venimos y hacemos un punto y aparte entonces qué va a ser usted usted va a analizar va a conocer bien cuáles son los pros y los contras de la decisión que vaya a tomar o sea qué beneficio me trae qué ventaja me trae dar esta segunda oportunidad de tomar esta decisión debe pensar que usted no está sola y que este tipo de trauma le ocurren a todos ocurren a diario bueno a todos no ocurren a diario algunas personas pero no es usted no es la única que está pasando por eso no muchas hay millones hay millones de mujeres pasando por eso en este momento exactamente entonces hay que tener en cuenta que eso ocurre mucho pero entonces curarse lleva su tiempo el lidiar con esto lleva su tiempo pero la buena noticia es que si es posible llegar a un punto a un punto donde nos sentamos en paz donde estemos tranquilos pero que debe hacer usted bueno se toma su tiempo piensa los pros y los contras qué ventajas me trae qué me trae a mí perdonar porque como les dije el si usted va a perdonar si usted va a restaurar su vida va a restaurar su matrimonio usted no debe andar con ese miedo de que lo va a hacer de que no lo va a hacer de que le está mandando mensajes para otra persona y no usted tiene que estar calma y estar segura en la decisión que usted va a tomar y que si lo ve con el teléfono no que hay a quién estás mandando mensajes no el reclamo eso va a destruir más la relación exactamente si usted va a perdonar si usted va a volver a activar esa relación bueno usted tiene que estar claro y volverle a dar este voto de confianza a su pareja de que ya ellos pues sigan llevando su vida relativamente normal como la llevaban antes exacto y bueno mira las mujeres que están pasando por esta situación en este momento lo primordial que tienen que hacer es trabajar en ellas mismas si tú trabajas en ti misma en todos esos sentimientos y tienes a alguien como nosotras ¿verdad? para poder ayudarte en ese proceso que tú estás pasando pues las cosas van a ser más fácil para ti porque cuando tú trabajas en ti primero pues todas las cosas a tu alrededor se transforman porque ya tú las estás mirando de otra manera ya tú estás sabiendo cómo manejar esas emociones negativas todas esas cosas que te vienen a la mente ¿verdad? entonces tu esposo va a ver un cambio en ti y eso es importante ¿verdad? gloria a Dios entonces lo próximo que también tienes que hacer es entregar para poder soltar el miedo o sea hablando de la parte espiritual doctor en este momento lo único que tú tienes que hacer es entregarle ese hombre a Dios y tú misma meterte más con Dios acercarte más a Dios si tú no si tú en este momento no estás muy cerca de Dios acércate más a Dios ponte tú en las manos del Señor busca ayuda por eso nosotras estamos aquí busca ayuda porque no es fácil pasar una situación de esas sola es como decía la doctora esto es un tiempo de duelo en tu vida y cuando estamos pasando por un tiempo de duelo nosotros necesitamos ayuda profesional ayuda espiritual ¿verdad? las dos cosas así que doctora yo te agradezco por haber estado con nosotros en esta en esta transmisión muchas gracias que Dios te bendiga gracias gracias a ti por la oportunidad de verdad que estuvo muy nutrida este es un placer ayudar porque como bien nos dijimos esto le puede ocurrir a muchas y no olviden de que en este proceso de infidelidad si usted quiere perdonar se te cortó a restablecer su relación se cortó tu voz ¿se escucha? sí ahora sí ah bueno este muchísimas gracias por la oportunidad de verdad fue muy útil esta transmisión fue muy me contenta estar aquí hablando con ustedes sobre esto que sé que muchos son los que están pasando por esto no olviden que siempre pueden buscar ayuda hay profesionales dispuestos para trabajar con usted en esto y no olviden que ambos deben ser pacientes o sea tanto la pareja infiel tiene que darle una oportunidad a su pareja de superar este rencor este resentimiento y la pareja engañada tiene que trabajar en darle nuevamente ese voto de confianza a su cónyuge a su pareja exactamente exactamente y lo mejor de todo para todos ustedes que nos están escuchando es que somos cristianas somos cristianas la doctora es una mujer cristiana y en el centro éxodo pues tenemos a Cristo como centro es son terapias terapias psicológicas sí y terapia espiritual enfocadas enfocadas en tu bienestar y por supuesto en poner a nuestro señor Jesucristo como centro así que nada busca ayuda acércate más a Dios yo sé que él te va a ayudar a superar todo el dolor que tú has vivido en tu matrimonio gracias por estar con nosotros a todos los que se conectaron en esta transmisión yo los bendigo y bueno hasta la próxima gracias doctora por estar conmigo Dios te bendiga nos vemos en la próxima gracias bendiciones bye bye